Un guardarropa diseñado para cada aspecto de la vida de una mujer y para cada generación, con su génesis en el pasado, pero con un resultado que se siente extremadamente actual. La colección Otoño-Invierno 2022 de Fendi combinó el chifón con telas mucho más gruesas, dándole un toque divertido al día e impregnando a la noche con una sensualidad fresca. Para lograrlo, su creador Kim Jones indagó en los archivos de Fendi para retomar dos colecciones del difunto Karl Lagerfeld que parecían diametralmente opuestas. La de primavera-verano 1986 que presentaba estampados geométricos y sastrería y la pura ligereza de la propuesta Otoño-Invierno del año 2000. Lo interesante es que aunque la inspiración vino del pasado, los diseños han parecido más presentes que nunca. El director creativo de la firma tomó estas piezas históricas del medio siglo del Kaiser de la Moda en Fendi y las hizo aterrizar en el aquí y el ahora, combinando vaporosos y transparentes vestidos con un tipo de sastrería moderna ideal para la mujer actual. Así, a pesar de que prevalece el recuerdo de Karl, su sombra es la que parece haberse desvanecido. Los conjuntos y los vestidos iniciales eran tan sublimes que parecían un haz de luz en todo el cuerpo. Su puntada exterior era con volantes y su sensual transparencia dejaba entrever piezas de ropa interior, siendo los brillantes guantes o bolsos coloridos los que compensaban los tonos pasteles. Una falda lápiz y un par de pantalones de cuadros en blanco y negro ofrecieron el primer toque de estructura, combinados con tops de gaza y envueltos en una nube de piel. Entonces, solía relucir el sastre exigente e imaginativo que es Kim Jones y que demostró una y otra vez en Dior Men, pero que ahora aplicaba magistralmente a la silueta femenina. Las chaquetas las había largas y cortas con cinturas suaves o abiertas justo debajo de la caja torácica. Los corsés ajustados se usaban sobre camisas de hombre con fruncidos femeninos y en ocasiones se alargaban para convertirse en mini vestidos. Los pantalones eran de cintura alta y estilizaban las piernas, pero también había shorts, a menudo compensados con un medio delantal, e incluyendo grandes bolsillos planos y cinturones que agregaron un estilo utilitario. Al final del show fueron tres los que salieron a recibir los aplausos, porque si bien Kim Jones fue el responsable de la ropa, Silvia Venturini Fendi diseñó los bolsos. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?